Bueno amiguitos, hoy no hay stream porque se me ha complicado un tema de, bueno, de temas de la casa de fontanera y tal, que ya está solucionado Fontanería, plumería, como sea El caso es que, aunque no haya hecho stream, no os quería dejar sin la reacción calentita recién salida del horno al tema del sparking Perdóname si estoy un poquito tieso, pero es que es bastante tarde en la noche, a lo mejor se me nota que tengo cara de cansado Pero no me quería quedar sin ver esto con vosotros No lo he visto, aunque obviamente estoy spoileado de los personajes y tal Pero bueno, lo que es al menos al vídeo en sí, pues es una reacción genuina, es lo que hay Vivimos en la época en la que todo se filtra, es súper aburrido, es súper mierda Lo hace todo dar un montón de sueño, como ha pasado con la Switch 2, con todo Hace que el hype literalmente esté muerto, lo hace todo súper mega aburrido porque todo se filtra antes de tiempo Cuando está verde y de una forma súper poco... poco grandilocuente En fin, lo primero que vamos a decir, antes incluso de empezar con el vídeo Es que a la gente que ha criticado el roster, que son poquitos, muy poquitos, pero sí que hay gente que se ha quejado de que no es X cosa Como he dicho en mi tuit, he puesto un tuit al respecto Como he dicho en mi tuit, que acabo de poner hace un ratito Mejor al Chile, mejor buscaros otra franquicia Porque si de verdad el elenco os parece insuficiente, con los tiempos que corren, os parece insuficiente, malo o lo que sea Sois literalmente el gordo este de Pop Esponja, pidiendo la hamburguesa Quiero que... y un muro de texto Está increíble, de hecho los personajes de las Ovas, que vamos a ver ahora mismo Nos los podrían haber metido como DLCs y honestamente como decisión empresarial es lo que yo hubiera hecho Yo hubiera metido las Ovas como contenido de pago extra ¿Por qué? Porque se hubiera comprado, lo hubiéramos comprado y punto y lo sabéis Han decidido meterlo y en DLCs pues meterán bastante caña Pero el juego base, o sea, es un videojuego que simplemente con lo que ya hay No te va a hacer falta comprarte ningún DLC O sea, va a ser como un Budokai Tenkaichi clásico en el que te lo compras y tienes de todo Probablemente los DLCs sean más como expansiones y tal Que, en fin, que de momento muy feliz, muy contento El elenco es inmejorable Ha superado todas, absolutamente todas las expectativas que yo tenía También importante los requisitos en PC del videojuego son bastante asequibles Los recomendados para jugarlo con todo al máximo en Ultra Pedía, si no mal recuerdo, una tarjeta gráfica, una 2060 Que es una gráfica que es bastante antigua ya En realidad es una gama media bastante antigua Así que, más o menos, de hecho Es un videojuego, en mi opinión En mi opinión, de verdad Que podría incluso correr si se optimizara mucho Creo que con gráficos un poquito nerfeados Se podría hacer un port para que funcionara en Playstation 4 Pro Y en Xbox One X Yo creo que funcionaría en esas plataformas con algunos retoques Pero bueno, eso es una opinión mía Así que, por cierto, para los usuarios de Xbox Series S No vais a tener ningún problema Creo que el videojuego va a ir perfecto Así que si no tenéis mucho dinero Y queréis comprar algo Podéis, gatito Podéis comprar una Xbox Series X a 299 dólares Y el Sparking Y si os alcanza el total Y con eso, yo diría, en mi opinión Que vais bastante que chutas Porque el juego es mucho menos exigente de lo que yo pensé Yo pensé que como mínimo pediría una Para recomendados con todo Ultra Pediría una 3060 o algo Pero no Pero nada que ver Nada que ver Pide una 2060 Que es una gráfica de bastantes generaciones ya atrás Bastante antigua Así que, en ese sentido, perfecto Incluso si tenéis una 1050 o una 1060 Que sé que muchos la tendréis Vais a poder jugar Con los gráficos Algunas cosas al medio Seguramente partículas bajo y tal No deberíais tener ningún problema Ahora sí que sí, vamos a ver el tráiler Vale, perdón Porque esto son cosas de no estar en directo Primero Tengo mal puesto el layout ¿Vale? Tengo mal puesto el layout El layout es este Una disculpa por eso Estaba puesto el de Full Metal Lo siento mucho Ahora sí es el de reacciones normal No voy a regrabarlo Porque no me sale de los cojones Y ya tengo los cascos activados Ahora sí que sí Vamos a ello Perdonad por eso Este es igualito que El de Blue Lock ¿Cómo se llamaba? Ego No sé qué No más como se llamaba el tío ese El de la Gafa ¿Cómo se llamaba? El de la Gafa La historia de la batalla seguía a Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo, Future Trunks, Frieza, Black Goku y Jiren. Os imagináis, no va a pasar, pero os imagináis que le dieran un arco así de tipo flashback a Jiren. En plan, buf, eso sumaría mucho, sumaría mucho, pero no va a pasar, desgraciadamente, pero joder si sería buena oportunidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una cosa que preocupa mucho a los fans es la cantidad de escenarios que haya, porque he visto, por ejemplo, que no está el escenario del infierno y tal, como que muchos escenarios clásicos No están, pero bueno Custom Battle En este modo los creadores pueden crear superiores escenas, compartirlas, jugarlas Sí, es como, es lo que yo siempre decía, va a ser como, creo que va a ser un sistema bastante, bastante simple Han preparado 30 partidas así de, tipo, what if Seguido Oh, mira, tiene... El modo es como medio, está medio currado, ¿no? Salud Salud Habrá que ver como explotan las limitaciones de esto, no le tengo mucha paranoia, o sea, no le tengo mucha paja mental a esto, no pienso que se puedan hacer cosas muy bestias Pero bueno, vamos a ver hasta donde pueden llevar los límites de esto Pero yo os digo, no esperéis que se puedan hacer aquí los what if, que se pueda hacer aquí Dragon Ball F esencial Probablemente son cuatro cositas que podrás hacer así chulas y tal, pero no, no creo Ojalá me traguen mis palabras, ¿no? Pero no creo que se llegue a muy lejos Si, 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 si... Se pueden poner filtros edges Se pueden cústomizar las frases dentro de lo que hay acá, ¿no? Así que cuando puedes programar scripts, que cuando llegue tu barra de salud llegue a X, pasan X cosas, puedes programar eventos Bueno Veremos que límites pueden tener Esto puede, si de verdad está tan cool, esto pues puede dar mucho contenido, la verdad Incluso pues a nivel de creador y todo, a mí me mola, porque si se hacen cosas chulas Pues te puede ser un generador de contenido muy interesante Como si fueran los custom maps de zombies, claro No creo que se llegue a ese nivel, pero bueno Aquí van a enseñar a los personajes nuevos Aquí van a enseñar Aquí van a enseñar Aquí van a enseñar Ya más o menos lo sé Budokai Tenkaichi Return Me encanta cómo lo han dejado en plan de chicos Esto es conocer a la comunidad En plan, hey A último momento, como si fuera la pedazo De Pic de Revelación, y lo es Soldado de Freezer Esto, esto es, esto es Cuidado que Bandai Namco va dura con este juego Y cuidado En plan, si que podríamos estar ante el mejor Videojuego de Dragon Ball de la historia Con diferencia, cuidado Cuidado porque si las cosas son así Ojito Me encanta que se me han dejado para el final En plan, wow, Jesucristo, sabes Machista, boom Estos, estos se veían venir, muy bien Kaba, Frost Buah, si Esto ya lo sabíamos también Destrio peligro Kaba Sopa Saiyajin No han metido ni a Botamo ni a Magueta Bueno Era, era, era demasiado ¿Qué hago ya? ¿Qué hago ya? Dragon Ball Zupam Vale Vale, 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 vale Me encanta Me encanta la presentación de Soldado de Freezer Como si fuera Cristo ¿Vale? Goku Goku es un adolescente Niño Y me han dado a Piccolo Daimaku Este no sabía No sabía que estaba ¿Está Piccolo Daimaku? ¿Eso significa que está Piccolo Daimaku? ¿O era un Piccolo? ¿O eso no era? Parece que hay muchos Poderosos oponentes ¿Quieres morir? ¡Toma me! No sé si no No sé si no ¡Está terminado ahora! ¡Toma, Gionazo! ¡Toma, Gionazo! Un poderoso enemigo Aquí vamos ¡Cura! ¡Cura! Aquí va Aquí va ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Dios, sí 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 Buah El culero metálico Mamita Mamita ¡Qué joya! ¡Qué joya! Comenzando el final test ¡Mmm! ¡No hay nada que puedes hacer! ¿Le pegan los coquitos? ¡Pegan en los coquitos! Número 13 ¡Garlico! 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 ¡Han metido hasta el Dr. Willow, tío! No me lo puedo creer ¡Han metido hasta el Dr. Willow, tío! ¡Garlico! ¡No me siento nada ahora! ¡No me siento nada! ¡Fuaaah! ¡Brawr! ¡Garlico! ¡Garlico! ¿Has venido por la fruta de la fuerza de la luz? ¡A la bruta del joven! Con mi nuevo poder, ahora no tengo igual. Voy a dominar a los guerreros de plata. Estarás sentiendo esto. ¡Lachter! ¡Buster! ¿Hildegang? ¡A la mierda! Yanenba, ¿no? Tapión también. Están todos los papus en la fiesta. Yanenba y Super Yanenba. Llegaron todos a la fiesta, no puede ser. Llegaron todos a la fiesta, no puede ser. Goyita, ahí está, Goyita con la oreola. Ahí lo tenemos. ¡Sí! Las ovas. ¡Pum! Las ovas. Toma, todo dentro. Las ovas por el culo, vaya roster. Mira, personaje sorpresa, vaya... Vaya barbaridad el que se queje de esto, que se cambie de franquicia, que se vaya a Yutsu Kaisen, tío. Vaya mundongo. Bueno, ya va, ya va el, el, el Inchen Hon Chin, este... Inchen Hon Chin, vale, perfecto. Pues nada, eh, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Impresionante, felicidad, estupefacto. Yo ya no sé ni qué te van a meter por DLCs, ya no sé ni qué te van a querer cobrar en DLCs, porque este roster, yo no sé ya ni qué contenido descargable nos van a vender, porque este roster es, es y es obsceno, es totalmente obsceno. O sea, las toneladas de contenido. O sea, aquí, en pantalla, para probar y para divertirse y para menear y esto y lo otro, y con los modos, aquí hay tranquilísimamente como 500 horas de contenido para meterle caña al videojuego base. Así que, yo de verdad, contentísimo. Bandai Namco, de verdad que, de verdad que hace las cosas bien. De verdad que, cuando quiere hacer las cosas bien, es de las pocas compañías que parece que intenta escuchar y que intenta hacer las cosas bien. Estoy súper contento, tenemos al soldado de Freezer, soy feliz. Obviamente, pues siempre falta alguna cosita y por ahí la gente que dice, no, pero los ozaros, baby rage, no, pero no sé qué, y rage. Mira, los ozaros luego no los usaba nadie, ¿para qué? Y está todo, o sea, está todo lo que, todo lo que tiene que estar, está. Hay personajes a reventar y más lo que venga, que vamos, yo me quedo loco. Yo no sé, vamos, yo de verdad que me cuesta como pensar en aumentar este roster. Ya tienes que meter, qué sé yo, cosas de heroes, cosas de, no sé, de productos, de productos de la franquicia fuera del canon y todas esas cosas, incluso fuera de GT y todo eso, porque ya, no lo sé, está increíble. Obviamente me gustaría, pues, algún añadido, cuatro estrellas, no sé, algún añadido me gustaría, pero queja cero, pura felicidad. Y ya a partir de aquí, pues, a estar emocionados y a esperar a que salga el videojuego, que obviamente lo vamos a quemar de una manera extrema. Siempre y cuando, pues, el gameplay cumpla, que esperemos que sí. Siempre y cuando el gameplay cumpla, vamos a quemar nuestras gráficas o nuestras videoconsolas hasta, hasta, no sé, hasta dentro de otros 15 años, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, chicos, nada, muchísimas gracias por ver el video, por ver la reacción. No quería, no quería, o sea, hoy no he abierto, pero es un, esto es importante. No quería no hacer nada, así que lo vamos a dejar aquí. Y nada, muchas gracias por ver y nos vemos mañana en stream. Abracito. ¡Gracias!